Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokéland Legend. ¿Cómo estáis todos? Soy Óscar Gay y en esta ocasión nos vamos a pasar Jager Pass en modo Elite. Bien, vamos a comenzar. Bien, ya estamos en el modo Aventura, en el apartado de Elite y aquí tenemos Jager Pass. Vamos a pasarlo. Recuerdo que el modo Elite tiene menos fase, cuesta más y el poder de los rivales es superior. Voy a cambiar el Team, voy a poner mi Team más fuerte y vamos a comenzar con el primer nivel. Ahí vemos que era Venusur, era F-Stile, no es Grow... No me sale la pre-evolución de F-Stile, perdonadme. Y vamos a ver que es una E-Splode y vemos que es fase 1 de 1. Ahí caen, teníamos poder de sobra, de paso pues estamos haciendo Aventura y ahí obtenemos también unos pocos de diamante. Y continuamos, en la siguiente tenemos a Stiso, a Weewee Plus y a Explode. Continuamos con este segundo nivel y vamos a ir con el mismo equipo, llevo mi equipo más fuerte. Vamos a simplemente hacer vuelo, va a caer de todas maneras. También como habéis visto, pues es una de uno. Hombre, recomendable con un Esquizor siempre es el fuego, ¿vale? Y contra Pokémon de tipo normal, pues siempre es bueno el tipo lucha. Y si es tipo Hada, tener cuidadito de no llevar tipos de dragones. Bien, aquí tenemos el siguiente nivel. Tiene un Arceus por aquí, un Seizor, un Trico, un Ibisur y un Venusur. Ya sabéis que si le dais a detalles vais a encontrar como se van a encontrar distribuidos en las Wee. Continuamos, como veis sigo superando el poder, no está nada mal. Es recomendable tenerlo siempre superior. Ya sabéis lo que me pasó, el ataco que tuve con Origin, Grow Doom y el equipo que lo acompañaba. Tuve un ataco mortal por no tener el poder suficiente. Aparte de no tener lo que eran los tipos recomendados para luchar contra él con ese poder. Y ya vamos al level 4. Vuelve a haber un Arceus. Un Pokémon que me costó bastante tenerlo, aunque regalaban siempre fichas diarias. Me costó bastante tiempo. Ahí está, se ha quedado ahí la pre-evolución de Snorla. Y ahora vamos a ver si no nos dan muchos problemas. Vamos a ir quitando los Pokémon que acompañan a Arceus. Ahí se ha recuperado. Vamos a ir perfecto, la garra del dragón de Charizard X, salva a papeleta, porque si no ese ataque hubiera dolido. Y le hubiera dado a todos. Ya sabéis que el ataque grande de Arceus da incluso aunque estés volando. Y ahora la complicación, vamos a ver cómo están distribuidos en una sola Wee. Esperemos que no se complique. El Blizzy ya sabéis que es tipo Buffer, es decir, es Buffer pero de curación. Entonces vamos a ver si no tenemos problemas con eso. Parece ser que no, que vamos a ganar bastante bien. Los Pokémon Buffadores son bastante buenos. Te hacen decantar la partida, incluso teniendo menos poder te pueden volver la partida a tu favor. Aquí en el Never Say hay otro Buffer y un pedazo tanque como es en Snorla. Vamos a ver cómo están distribuidos. Vamos a pasarnos esta fase. Y de paso pues vamos haciendo las misiones diarias. Que yo no las estoy recogiendo porque al dejar de recogerlas durante un tiempo he conseguido lo que es nivelar mi nivel y el nivel de los equipos principales o de los Pokémon principales que estoy usando. Y digo más, es más, me está dando tiempo a entrenar otros Pokémon para traerlos al nivel que yo tengo ahora para tener más variedad de equipo para poder usar. Con lo cual yo veo bastante útil llegado a un cierto punto. Por ejemplo, yo estoy ahora mismo en el nivel 86. Como digo, yo veo bastante útil dejar de recoger las misiones diarias que prácticamente es experiencia y oro. Y muchas veces tantísimo oro a lo mejor no nos va a hacer falta. Pues dejadlas de recoger. Ya que no nos dan gemas por realizar las misiones diarias. Dejadlas de realizar. Poner al equipo o equipos que queráis usar o simplemente Pokémon individualmente que queráis usar. Llevarlos a vuestro nivel. Y a partir de ahí ya poderlos usarlos cómodamente. Hacer variedad de equipos y variedades de estrategias que viene muy útil. Y en la fase 8 tenemos a Megalucario o Sini Megalucario. Vamos a comprobarlo. Parece que es Superlucario o Megalucario nada más. No es Sini. Y tenemos a Lucario, tenemos a Machok y tenemos a Venusur. Vamos a acabar con ello. Machok no va a dar problema. Con el vuelo de Chari, esta área aquí cae y ahí cae Lucario. Ahora vamos a hacer un lanzallamas que es super efectivo contra bastantes tipos. Le he pegado ahí a Sissor porque esa habilidad que he lanzado como veis me da más ataque especial, me da velocidad y importantísimo también me da defensa. Cada vez que la lance te va dando más, con lo cual es muy útil. Esa habilidad de Darkrai ya expliqué en un vídeo que tiene que estar en la lista de reproducción de Pokémon Legend de cómo sacar el máximo potencial de Darkrai potenciando su habilidad pasiva que es una de las mejores que he visto hasta ahora en los Pokémon. Independientemente de que haya mejores Pokémon o no, que por supuesto los hay que Darkrai. Ahí acabamos con el Sloth, la terminamos la primera Wake y aquí tenemos la segunda Wake que simplemente con el vuelo de Chari y Zareki al ser todos débiles a tipo volador. Pues vamos a terminar rápidamente y continuamos a la fase número 10. Aquí ya hay un Sloth, yo estoy en proceso de tenerlo, estoy entrenando a super evolución. Me parece un Pokémon normal bastante bueno y ya sabéis con esto que han puesto de los Servant Gen. Muchas veces te piden tipos específicos de Pokémon y muchas veces, como esta actualización ha cogido por sorpresa a muchos, pues no tenemos el nivel con el tipo deseado para poder entrar en ese Server Gen y obtener las piedras que ya sabéis que sirven para mejorar los Z-Rings. Continuamos a la fase 11, de nuevo nos volvemos a encontrar con Arceo y Ara, bien acompañado de Poli-Rash y Machan. Vamos a ver cómo vienen, pues Poli-Rash lo va a acompañar y Bulbasaur y Machan va a ser, digamos, el jefe de la Wake 2. Vamos a comprar energía y entramos, ya sabéis que podemos comprar energía y que si aprovechamos cuando el gasto de diamantes nos regalan cosas, contra más diamantes gastemos, pues más premios nos van a dar, pero ya recomiendo siempre a los jugadores free to play que hagan el gasto con moderación, es decir, que si gastamos 2.000 o 3.000 diamantes, haya un tiempo en el que recojamos esos diamantes sin gastar para reponerlos por si lo queréis usar para otra cosa, si no lo queréis usar para otra cosa, olvidar este consejo, simplemente es un consejo. Y a todo esto ya nos queda la última fase, en la que vemos que nos superan el poder, pero confío en que entre su vuelo y, digamos, su habilidad grande, me refiero a Charizard X del lanzallamas que le da a todo y es el potente, consigamos pasarnos esta fase, incluso sin el poder recomendado, lo primero usamos el vuelo y ahí Darkrai remata el trabajo, ahora vamos a usar también el vuelo y vamos a dejar solo a Excisor, con lo cual ya vamos a tener mucho trabajo hecho y ahora simplemente va a ser, pues no hemos necesitado el lanzallamas, ya veis que tenía menos poder y aún así lo hemos conseguido, simplemente hay que intentar plantear una estrategia y tener suerte, muchas veces la estrategia no basta, ya visteis como digo lo que me pasó con Origin Groudo y el equipo que lo acompañaba, que era bastante bueno, era un equipo consistente y resistente, pero esta vez no ha habido ese problema, conseguimos pasarnos Jager Pass en modo Elite y recogemos todos los premios, entre ellos Gema, ya veis que me... o cristales, ya veis que me he gastado 50 y acabo de recoger 300, contaba con eso, por eso lo hemos hecho, bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy, nos vemos en el próximo vídeo de Pokéland Legend, ya sabéis, si os ha gustado, dejadme un like, cualquier duda y sugerencia en los comentarios, o en Twitter que está apareciendo aquí a la derecha, y por supuesto suscribiros para estar al tanto de las novedades, y muchas gracias por ver este vídeo, hasta el próximo vídeo.